Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Revisor Vamos ahora ver el mensaje extraordinario que capturé un par de semanas. Entonces, colma mi corazón de júbilo este día en el que me toca recibir el premio TED, este insignio honor, en nombre de todos los ilustres artistas, maestros, profesores, directores y educadores musicales venezolanos que me han acompañado durante 35 años en la fundación, la construcción y el desarrollo de las orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Yo, desde niño, desde mi más tierna infancia, quise ser músico y gracias a Dios logré serlo. Yo, tuve de mis maestros, de mi familia, de mi comunidad, todo el respaldo necesario para convertirme en un músico. Y soñé toda mi vida en que los demás niños, los demás jóvenes, todos los jóvenes de venezolanos, tuviesen la misma oportunidad que yo. Y de ahí, la idea que siempre estuvo sembrada en mi corazón, de convertir la música en una realidad profunda y global de mi país. Yo vi desde el primer ensayo la trayectoria futura de esto, porque esa trayectoria me lo dio la magnitud del reto que me planteó a mí ese ensayo. Yo había conseguido 50 triles, una donación muy generosa, para que en ese ensayo pudiéramos ensayar 100 muchachos. Cuando llegué al ensayo había 11. Y yo dije, o cierro el programa ahora o multiplico esto por miles. Y resolví afrontar el reto y esa misma noche, a esos mismos 11 muchachos, yo les prometí convertir esa orquesta en una de las primeras orquestas del mundo. Y recordé, hace dos meses, esas palabras mías, cuando en el London Times, un distinguido crítico inglés publicó un artículo diciendo ¿A quién le corresponde la Copa Mundial de las Orquestas? Y dijo, a cinco orquestas. Y nombra cuatro grandes orquestas mundiales y la quinta es la Sinfónica Juvenil de Venezuela. Y hoy podemos decir que el arte ha dejado de ser ya un monopolio de élites en América Latina y se ha transformado en un derecho social, un derecho del pueblo y de todo el pueblo. Y que aquí adentro no hay distinción ni de clase, ni de que si eres negro, que si eres blanco, que si tienes o no tienes dinero. Simplemente, si se tiene un talento, si se tiene una vocación y si se tienen las ganas de estar, pues simplemente entras, compartes y haces música de cualquier manera. Durante la reciente gira de la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar por los Estados Unidos y Europa, pudimos apreciar cómo nuestra música conmovía hasta el fondo del alma las audiencias juveniles. Cómo los jóvenes y los niños se abalanzaban sobre el escenario para compartir las chaquetas de nuestros músicos. Cómo las ovaciones interminables, a veces de más de 20 minutos o media hora, se prolongaban indefinidamente. Y cómo los públicos, al concluir los conciertos, salían a la calle a recibir triunfalmente a nuestros jóvenes. Eso suponía no solamente un triunfo artístico, sino una sintonía profunda emocional entre los públicos de las naciones más avanzadas del mundo y la juventud musical latinoamericana expresada en Venezuela, trayendo a esos pueblos un mensaje de música, de vitalidad, de energía, de entusiasmo y de fuerza. En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social. Porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno. Se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical. De ahí su inmensa utilidad en todo cuanto se refiere al despertar de la sensibilidad a la forja de valores, al entrenamiento de los jóvenes en la enseñanza de otros jóvenes y de los niños. Después de tanto tiempo aquí es la vida. No, no. Es la palabra, o sea, música es vida para nosotros. Cada joven y cada niño del sistema poseen su propia historia. Y para mí todas son igualmente importantes y trascendentales. Puedo citar, por ejemplo, el caso de Edickson Ruiz, que era un niño en una parroquia de Caracas, que voluntaria y apasionadamente asistía a sus clases de contrabajo en la Orquesta Juvenil de San Agustín del Sur y a partir de su esfuerzo, con el apoyo ejemplar de su madre, de su familia y de su pueblo, ha llegado a ser miembro principal de la fila de contrabajos de la Fila Armónica de Berlín. El otro, que es de todos conocidos, Gustavo Dudamel. Gustavo comenzó como un niño miembro de la Sinfónica Infantil de su ciudad natal, Barquisimeto. Y desde allí comenzó a crecer como violinista y como director. Llegó a ser el director nacional de las Orquestas Juveniles de Venezuela y hoy está dirigiendo las grandes orquestas del mundo. Es ya director musical designado de la Fila Armónica de Los Ángeles. Continúa siendo el máximo líder de las Orquestas Juveniles de Venezuela. Ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Gothenburg y es un ejemplo insuperable para la juventud musical de América Latina y del mundo. La estructura del sistema está basada en un estilo gerencial nuevo, flexible, novedoso, adaptado a las características de cada comunidad y de cada región y que hoy abarca 300.000 niños y jóvenes de medianos y bajos recursos en toda Venezuela. Es decir, es un programa de rescate social, de transformación cultural profunda para toda la sociedad venezolana sin distingos de ninguna naturaleza, pero con especial énfasis en los sectores vulnerables o en situación de riesgo. Hay tres esferas fundamentales en las que el impacto del sistema se expresa. La esfera personal social, la esfera familiar y la esfera comunitaria. En la esfera personal social se destaca el desarrollo intelectual y afectivo de los niños que se involucran en los coros y en las orquestas. La música se constituye en fuente de desarrollo de las dimensiones del ser humano que eleva su condición espiritual y lo conduce a un desarrollo integral de su personalidad. De tal manera, pues, que se dan inmensas ganancias intelectuales y afectivas, entre otras, la adquisición de principios de liderazgo, de enseñanza, de capacitación, el sentido de compromiso, de responsabilidad, de generosidad, de entrega a los demás, de aporte individual para el logro de inmensos fines colectivos. Esto conduce, también, a un desarrollo del autoconcepto, de la autoestima, de la seguridad y confianza en sí mismo. La madre Teresa de Calcuta, figura mundial, insistió en un concepto que me ha impresionado mucho a mí. Lo más miserable, lo más trágico de la pobreza, no es la falta de pan y de techo, es el sentirse nadie, el no ser nadie, el carecer de identificación, el carecer de estima pública, el ser inmueble. Y es por eso que el desarrollo del niño en la orquesta y el coro lo proyecta con una identidad noble, lo convierte en un modelo para su familia y para su comunidad, lo convierte en un mejor estudiante en sus estudios regulares, porque le infunde un sentido de la disciplina, de la constancia, de la puntualidad, que lo ayuda enormemente en sus estudios regulares. En la esfera familiar se destaca el apoyo incondicional de los padres y de la familia. El niño se constituye en un modelo para su madre, para su padre, y esto es importantísimo en un niño pobre. El niño, al descubrirse importante para su familia, comienza a buscar nuevos caminos de superación, aspira a un mejor individual y colectivo, aspira también a que su familia conquiste mejoras sociales y económicas, y todo ello forma una dinámica social constructiva y ascendente. La mayoría inmensa de nuestros jóvenes y niños pertenecen, como lo he dicho, a los estratos más vulnerables de la población venezolana, y ello les permite plantearse nuevos sueños, nuevas metas, y enriquecerse a base de las oportunidades múltiples que brinda el campo musical. Finalmente, en la esfera comunitaria, los orquestas se revelan como espacios creadores de cultura, fuente de intercambio de nuevos significados. Y esa naturalidad que adquiere la vivencia de la música y que la excluye como lujo y la convierte en patrimonio común de la sociedad, hace que un niño pueda tocar el violín en su casa mientras el padre trabaja en su carpintería, que una niña pueda tocar el clarinete en su hogar frente a su madre que realiza labores domésticas y que, indudablemente, toda la familia participe con júbilo, con orgullo, en la actividad de las orquestas y los coros a las que pertenecen sus niños. La inmensa riqueza espiritual que engendra la música en sí misma y que viene por la música y en la música, termina por vencer la pobreza material. Desde que el niño asume un instrumento con un maestro, ya no es un maestro, es un niño pobre, es un niño en ascenso hacia un nivel profesional de acción que lo convierte en un ciudadano pleno. Y claro está, esto ejerce una función preventiva número uno contra la prostitución, contra la violencia, contra las malas compañías, contra todo lo que involuciona o degrada la vida de los niños. Hace unos años, el gran historiador Arnold Toynbee señaló que el mundo estaba frente a una gigantesca crisis de espiritualidad. No era un reto económico, no era un reto social, era un reto espiritual. Y yo digo hoy que frente a esa crisis de espiritualidad sólo el arte y la religión pueden dar una respuesta adecuada al sentir colectivo de los pueblos, a la aspiración profunda del hombre y a las exigencias históricas del momento. Y especialmente la educación, ¿verdad? Como síntesis del saber y del conocimiento que es la vía para lograr cada vez más una sociedad más perfecta, más consciente, más noble, más justa. saludamos profundamente con ánimo y con fervor solidario a TED por su extraordinaria proyección humanística, la altura y dignidad de su ideal y la promoción abierta y generosa de los jóvenes valores. y aspiramos que TED contribuya de una manera sustancialísima, primordial a la construcción de esa nueva era de la educación musical en la cual el propósito social, comunitario, espiritual y reivindicatorio del niño y del joven se convierta en signo y norte de una vastísima ambición social. Poner ya no la sociedad al servicio del arte y mucho menos al servicio del monopolio de élites sino el arte al servicio de la sociedad, al servicio de los más débiles, al servicio de los niños, al servicio de los enfermos, al servicio de las clases vulnerables y al servicio de todos aquellos que requieren a través del espíritu la reivindicación de su condición humana y la exaltación de su dignidad. Muchísimas gracias. We are going live now to Caracas. We are going live to Caracas to hear Maestro Abreo's TED Prize wish. Here is my TED Prize wish. I wish that you help to create and document a special training program for 50 gifted young musicians passionate about their art and social justice and dedicated to bringing El Sistema to the United States and other countries. Thank you very much. Thank you so much. We are looking for your time to bear in the Mary's head. Thank you. Thank you. Gracias.